Pintas de huevo, algo saludo delante Pintas de frijolitos, amigas van palandón Me voy a decir que el muchacho, el muchacho del trabajo No hay una mona nación, a loquito del rango ¿Qué ha salido para mí? ¡Ares! ¡Ahora para rachos, para gente! Tengo el muchacho delante, cinco muchachos del trabajo Trabajo en el tomate, y piscado en el tranzón Me da como vergüenza, y les oye que a fallarse De rango mamacito, bajo el brazo que fue Caído el vecino de Crevito, que ahora hay un estrenso Para esfuerzo y resultar, al cien por ciento Tuvo muchas mal pasajos Tu ruedas de huevo, el público del rango Le llevo a su momento ¡Ahora para el novio! ¡Ahora para el novio! ¡Ahora para el novio! ¡Dóngale, compadre! ¡Muy bien, mi amor, cómo estás! ¡Otra vez en el mundo! ¡Y lo de los tiros que tenía faltas dos! ¡Voy a dar tu consejo! ¡Ábrele por tu puta! ¡Y para no cerrar el aire! ¡Tiene un aire a la extensa! ¡Otra vez en el mundo tranquilo! ¡Nada lo presentó! ¡Y aunque tiene millones! ¡Sabe de dónde miró! ¡Con el propio compromiso! ¡A la convicción de impulsión! ¡A qué loco del compromiso! ¡Sí que yo no soy impulsión! ¡Cállate el cielo que creyó! ¡Los que ahora hago descuento! ¡Pago en su resultado! ¡Al cien por ciento! ¡Túbo muchas mal pasadas! ¡Oh, sí! ¡Pago en digging todo el rato! ¡Has 끝�ído! ¡Habrá en su momento! ¡Pago en su aqui!